Nuestra última media hora de programa, vamos a conversar con Rogelio Oluco, encargado del gabinete de la ilustre Municipalidad de Rengo, quien tiene una misión, invitar a nuestros amigos auditores a una gran actividad programada para hoy, a partir de las 20 horas. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Me gusta saludarte, me gusta saludar a todos los auditores de esta hora aquí en Radio Bravo, ya cuando es... dos y media ya, ¿no? Sí, faltan 28 para una. Exactamente. Efectivamente, nuestra visita obedece justamente a poder invitar a toda la comunidad para hoy día que se acerquen a la Plaza de Armas para ver un gran concierto de Navidad que tiene como principal protagonista, digamos, a la Cantautora Nacional Cecilia Chenique. Ella viene con un coro de niños que está especialmente preparado, digamos, para esta oportunidad y ellos están en una gira, ellos están en una gira y nosotros tuvimos la suerte en realidad de poder contactarla a tiempo para que estuviese con nosotros hoy día acá en la plaza. Eso va a ser... Ellos van a estar a partir de las 20.45 horas, ¿ya? El concierto. Así que la invitación es para todos. Esto es una cosa para toda la familia, nuestros amigos adultos mayores, por supuesto, con mucho cariño, a todo el mundo, a los niños, para que puedan asistir hoy día y ver un bonito concierto que no tenemos la suerte de poder contar con este tipo de eventos habitualmente. Así que, por eso, mayor énfasis en la invitación para que no se pierdan este espectáculo. El tránsito ya está suspendido, me dijeron ahí en la plaza, porque se está montando el escenario para lo que va a ser este espectáculo, ¿cierto? Exactamente. Se están haciendo ya todos los preparativos a partir de las 8 y media de la mañana que se está montando el escenario. Allí vamos a instalar algunas sillas especialmente, ¿cierto? Las graderías, para que sea una bonita fiesta, ¿ah? Como amerita esta época, ¿no? Esta fecha especial. Así es que, como te digo, lo interesante de todo es que la comunidad pueda asistir para que puedan disfrutar de este show, que viene con muchos villancicos, por supuesto, interpretados por niños, como te digo, con Cecilia Chenique. Ellos tienen una producción, una producción bastante interesante, bonita, y van a tener la posibilidad de escucharlos los renguinos hoy día aquí, a partir de las 20.45 en la Plaza de Armas. Un cuarto a las 9, entonces. Pero hay que llegar antes para tomar una buena ubicación. Claro, la idea es que, mira, de hecho esto es una fiesta, y estamos realizando diferentes actividades, el día de ayer, el día sábado, la semana anterior, hemos tenido pequeños espectáculos, pequeños conciertos en la plazoleta, ahí al ladito del árbol, ¿no? Entonces eso es un poco para ir adelantándose a lo que iba a ser este gran concierto ya central, por decirlo de alguna forma. Así es que, por supuesto que la gente asista. Vamos a tener allí también algunos juegos infantiles durante el día, entonces la gente puede ir antes, ¿verdad?, para que lleve a sus niños, para que se entretengan ahí, esperando el concierto de esta noche. 20.45, entonces, en la Plaza de Armas de Ringo, este concierto de Navidad, con la presencia de Cecilia Chenique y un coro de niños. Exactamente. ¿Cuánto era el espectáculo? Exactamente. Aproximadamente una hora. Aproximadamente una hora, y bueno, es cierto, un espectáculo de primer nivel, el escenario especialmente que viene, digamos, con toda la producción, el sonido, la iluminación, así que va a ser bien bonito. Y esto, por supuesto, también es parte, como te señalo, de todas las actividades que hemos estado realizando durante diciembre y que van a culminar este 31 también, con un espectáculo en la Plaza, ya un gran show en la Plaza, esperando el año 2014, y en Rosario, nuestro amigo de Rosario también, allí afuerita, acerca del gimnasio, vamos a tener el escenario allá en Rosario para que, como lo hicimos el año pasado, tengamos una bonita fiesta y una buena bienvenida al año 2014. ¿Te quedas un poquito para finalizar la conversación después de este tema? Gracias. 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 Fundamentalmente, José. Qué bueno que podamos tocar este tema porque nunca está de más. Nunca está de más. Y más que nunca está de más, es muy importante poder hablar sobre estos temas como corresponde. Efectivamente, bueno, por allí en algunos titulares de algunos diarios fueron un tanto extremos, por decirlo de alguna forma. ¿Que llevaba la confusión? Que llevaba justamente a la confusión porque señalaban algunas cosas como que se sorprendió, que se llevó al camión, pero fundamentalmente la situación obedece a que el camión al jibre del municipio fue y efectivamente llenó la piscina que está allí detrás del teatro. Y ahí hay una casa, por supuesto, con la piscina, qué sé yo. Pero lo importante de esto es que la situación obedeció fundamentalmente a un compromiso y un compromiso moral que tenía el municipio con la vecina dueña de esa casa habitación. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando lanzamos los fuegos artificiales, se tomaron las precauciones, se intentó allí poner una carpa sobre esa piscina para que el agua, digamos, no se ensuciara con las cenizas de los fuegos artificiales, etcétera, etcétera. Pero cuando ocurrió esto, se hundió, se hundió la lona, que eso es lo que se intentó allí instalar. Y se ensució el agua. Y no fue posible y los fuegos artificiales ensuciaron el agua, por lo tanto la piscina, por supuesto, no podía ser utilizada. Y la habían llenado solamente hace unos días atrás. En vista de aquello, y de forma de reparar lo que había ocurrido, el municipio se comprometió de alguna forma a llenar la piscina para que justamente pudiera solucionar este tema. Entonces, para que quede claro, fundamentalmente no es un asunto de que se le haya hecho un favor a alguien. Bueno, nos queda claro entonces que ella vació la piscina y la llenó de nuevo. Exactamente. Entonces, en base a ello, y yo creo que cualquier vecino entiende. Hace el reclamo. Absolutamente. Y nosotros como municipio tenemos que atender las necesidades y justamente las situaciones que se generan a raíz de, por ejemplo, estos fuegos artificiales que son para toda la comunidad. Y ahora se van a tomar las precauciones. Por supuesto. Ahora vamos a poner una lona más firme, entendemos, y que evitemos justamente esta situación. Pero fíjate que lo importante es que quede claro que no es un tema de haberle hecho un favor a alguien para irle a llenar su piscina a la casa. Porque sí, eso no es así. Sino que obedece justamente a este tema que había que reparar la situación que se había generado y por ello se llenó la piscina de la casa. Ahí está aclarado entonces. Rogelio, pero la municipalidad contrata este servicio de los fuegos artificiales, ¿cierto? ¿No sería responsabilidad de la empresa? Dentro del recinto. Todo lo que ocurra dentro del recinto es la responsabilidad de la empresa. El tema es que esto está afuera. Y sin duda que la idea es que hoy día nosotros como municipalidad estemos en resguardo y en atención de todos los vecinos. Entonces por eso de pronto es un tanto injusto, digamos, la crítica. Porque si esta era una actividad justamente para toda la comunidad, como te señalo, para todos, y producto de aquello se afectó a una persona, eso yo creo que aquí y en cualquier parte debe ser reparado. ¿Verdad? Entonces es un compromiso absolutamente, un compromiso moral que hay que ejecutarlo en el momento que corresponde. Nosotros ahora dimos, digamos, el paso a lo que habíamos acordado con la señora dueña de la casa. Aclarado, Rogelio, que estén muy bien. Nos vamos a encontrar entonces hoy día a las 20.45 en la Plaza de Gama. Perfecto, José. Muchas gracias. Gracias.